La Comisión Internacional contra la Impunidad, que pretende crear el gobierno del presidente Nayib Bukele, sigue generando reacciones. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, dice que está a favor de su creación. Asegura que siempre apoyará que se busque hacer justicia y combatir la corrupción. Una evidencia es un grito de corrupción generalizada por The Ditch. Entonces, lo que se haga en favor de la justicia, en contra de la corrupción, enhorabuena. Nayib Bukele anunció que las ICIES serían una realidad antes de cumplir los primeros 100 días en el gobierno. Pero el tiempo está por vencer, y a la fecha, aún no se tiene claro cómo estará conformada, cuáles serán sus competencias ilimitantes, por lo que Monseñor Escobar Alas prefiere no profundizar en el tema, pero considera que si se acabará con la corrupción, esta iniciativa necesita el apoyo de todos los sectores. Ojalá se cuente con un gran apoyo nacional para que sea efectiva y que tenga facultades suficientes para operar la justicia. El desafío para todos es que los pueblos tienen que salir de esa situación de corrupción para progresar. En cuanto a la reducción de los homicidios, el arzobispo de San Salvador se mostró satisfecho y espera que los esfuerzos para combatir la criminalidad continúen para dar mayor tranquilidad a la población. El promedio de los crímenes registrados en lo que va de agosto se han mantenido en cuatro por día, según la Policía Nacional Civil. Ojalá fuera más todavía, que se vive en paz, porque el pueblo está cansado, sumamente cansado de tanta violencia, entonces no se quiere más violencia, entonces qué bueno que ahora hay una disminución. El representante de la Iglesia Católica en el país considera que no se debe dejar de lado el tema de los desaparecidos, otro problema que tienen agonía a cientos de salvadoreños que luchan incansablemente por encontrar a su familiar. Felicitó a la Fiscalía General de la República por el trabajo que realiza a través de la unidad especializada y espera que ésta pueda ser apoyada con los recursos necesarios para garantizar su eficacia. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leyva, Noticiero Hechos.